¡Dónde está el agua del pico, madurada por obrera, dentro de la canacona, que paría en el pago! ¡Dónde está el agua del pico! Yo creo que unos 50 años atrás, sí, 50 años atrás, ¿por qué no decirlo? Pues para empezar vamos a irnos directamente hasta esa escuelita de la Casa Luján, porque va a haber una charla de educación. Me acaban de decir que no lo puedo publicar entero, por supuesto que no lo vamos a hacer, porque si no sería un poco pesado y, claro, perdería todo su valor si se publique. De todas maneras, vamos a poner solamente, yo creo que unos 5 o 7 minutos más o menos, de lo que se va a hablar de la charla. Se va a grabar entero, lo grabaremos entero, no lo sé, pero en cualquier caso, precisamente estamos aquí por una buena causa. Y es que vamos a recordar el pasado, porque van a ser aquellos tiempos, recordar todos los momentos de ayer que precisamente tienen la mejor opinión. Y qué más se puede pedir, en pocas palabras. Es intenso lo que vamos a vivir. Ya saben los soportes donde nos pueden seguir y por primera vez en la historia lo vais a poder ver en Google+. Y también, claro, que hemos empezado intensamente nuestra grabación, porque, claro, estamos en un entorno que, vamos, es un entorno mágico. No se puede definir con otras palabras. Es un entorno, es algo mucho más que mágico y más que nunca estamos aquí, pues por esa causa que estoy diciendo. Precisamente no vamos a enredarnos mucho y para no tardar mucho es el momento ya de no cometer ese error de subir 10 minutos de charla. Será más bien 5 minutos o 7, pero no más, porque, de todas maneras, no lo dejan publicar entero, porque si no, como me acaban de decir, pierde todo su valor. Porque María Candelaria Hernández Concepción, la ponente de la charla, nos explica que es un trabajo que es muy duro. Todo investiga, trabaja, lo redacta y no se puede publicar en ninguno de otros sitios, porque la Casa Luján, esta Casa Luján que estáis viendo, ya ha sido publicada en numerosos libros de Punta Llana y, sobre todo, en el que se vende en el Centro de Artesanía. Bueno, va a empezar ya este pequeño espectáculo que nos van a ofrecer los niños y, como veis, están vestidos de la escuela de antes. Un poquito ese uniforme que se llevaba hace 50 años, o mejor dicho, 53 porque estamos en el 2013. Digamos que en los años 60, la educación jugaba ese papel importante, para que los niños pudieran salir de una manera muy formalizada y, sobre todo, tener esa buena formación que tienen ahora los puntallaneros. Están cayendo un poquito de chispas, pero sí tengo que decir que estamos orgullosos de estar aquí, en la Casa Luján, un entorno que no dejará de crecer y que seguirá siendo visitado por miles de turistas que vienen desde todas partes. Y aprovecho para saludar a los de Hablan U Hispana. Buenas noches y señores, buenas noches y buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos. Y entonces, es un momento histórico que vamos a vivir hoy en la Casa Luján. Vamos a ver ese espectáculo. Buenas tardes a todos y a todas. Bien, como ven, estamos en una de las más elegantes y majestuosas casas que posee Punta Yana. Es el antiguo ayuntamiento que, con sus amplias alas, techo y balcón estilo canario, patio espedrado, con magistral por talón, muralla almenada, elegantes arbustos, ha sido el lecho de la primera cultura puntallanera. Aquí, en este romántico lugar, vamos a compartir algo de la enseñanza que recibieron nuestros antepasados. Gracias a un grupo de personas que han dedicado parte de su tiempo para transmitirnos este legado. Podemos hoy disfrutar de la enseñanza de ayer. Así que vamos a soñar un ratito con el pasado. Son las nueve de la mañana y comienzan a llegar los primeros niños y niñas. Se pelean, se apelotonan por ser los primeros en la fila para poderizar la botella española. Al momento, todos en silencio, llega el señor maestro don Julián Guerra. En un instante, todo cambia. No se oye ni el menor ruido y la fila bien derechita. Da los buenos días y se pone al pie de la bandera. Él y unos cuantos chicos van guisándola. Y mientras la bandera se eleva, todos entonan este canto patrioteco. Estamos viendo el guisado de la bandera. Es uno de los momentos que se producía siempre al iniciar las clases. Y un canto patriótico. Esto es lo que habitualmente se ve en las fiestas del Pilar, en el día de la fiesta nacional, la izada de la bandera. Y ahí está. Ahí está. Fíjense. Así, como formando dos filas militares, entraban a la escuela, colocándose cada uno a su sitio, los brazos cruzados y la boca bien cerrada, en espera de que el señor maestro o la señora maestra comenzara los besos. Estos solían ser el ave maría, la señal de la cruz o alguna otra oración. Siempre se hacían mirando al Cristo o a la purísima. Al terminar, todos podían sentarse y daba comienzo el trabajo escolar. Por fin, están en clase. Podemos entrar. Buenos días, niños. Buenos días, señor maestro. ¿Cómo están ustedes? Bien. Pues, comencemos la clase. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve. María, bien a él, entre gracias. Señor es el Espíritu. Para que el alcalde le haga entrega de un agradecimiento. Pequeño, por tu charla y por todos los recuerdos que mucha gente, sobre todo gente mayor, pues han tenido con la charla que han dado esta tarde y en nombre del ayuntamiento, pues, ese agradecimiento. ¡Bravo! 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 ¡Viva de la grada! ¡Viva, de la grada! ¡Y ahora con el churro y el chocolate! Estamos con María Candelaria Hernández Concepción Una de las referentes en la educación Buenas tardes Bueno, precisamente Ya lo hemos visto Es una charla que nos Conmueve el pasado Yo creo que sí Porque muchas personas son mayores Y otras más jóvenes Y han recordado su pasado por el colegio Y les da su cosita Y les viene muy bien recordar el pasado Hacia los años 20, ni más ni menos Con aquellas grandes profesoras Que hicieron parte de su historia Aunque tú no diste clase aquí, que yo pensaba que sí Pero no, tú estuviste dando clase En el colegio actual, ¿no? De Punta Llana No, aquí no di clase En la actualidad, yo asistí a clase En la escuela de niñas, que no es esta Es otra que estaba al lado Y yo partí clase En Santa Lucía, un barrio de Punta Llana Santa Lucía, que por supuesto Tiene mucha tradición Con estas cositas Y después ya cuando la cerraron En el casco, últimamente En el casco En el colegio público de San Juan de Punta Llana Tenemos que recordar a los espectadores Que en el año 1981 Esto era el antiguo ayuntamiento De Punta Llana Antes de inaugurarse Su sede oficial Sí Era el antiguo ayuntamiento Ya hoy tiene su ayuntamiento Y hoy está con el museo Ahora desde el 2008 Museo Etnográfico Casa Luján En el 82 Tú recordarás Tú lo sabes muy bien Tú que sabes muy bien de todo esto Yo hemos A ver, hemos escuchado tu reflexión Pero ¿Cuál es el mensaje Que vas a dar A todos los espectadores Que nos están viendo Sobre la educación? ¿Qué mensaje le vas a dar A los estudiantes Que por alguna razón Han abandonado los estudios O porque Han abandonado los estudios Porque son gandules? ¿Cuál sería tu mensaje? Pues A estas personas Que han abandonado La educación Por cualquier motivo Seguramente Será por un motivo de trabajo O por no tener la posibilidad De asistir a esas clases O sea Algún inconveniente grave Habrán tenido Porque para dejar la educación Tiene que ser Es algo grave Pues yo les daría Que solo Estos conocimientos que tengan Por pequeño que sea Les es válido Y con él Pueden llegar muy lejos Serán muy altos Muy grandes Que lo disfruten Y que salgan adelante Con lo que tienen Pues con eso nos quedamos María Candelaria Hernández Concepción Popularmente conocida En este municipio Como Doña Lala Un placer Muchas gracias Gracias por participar En las fiestas patronales De San Juan Bautista Y te agradecemos Que hayas estado En las cámaras De DPS Televisión Por primera vez Gracias Un placer a ti Gracias Muchísimas gracias Lala Bueno pues Lo habéis comprobado En el vídeo Por derechos De imagen De la Casa Luján No hemos podido Ofrecer imágenes De la conferencia Por Por eso Por derechos Al Ayuntamiento De Punta Llana Que no nos permiten Grabar esto Ya que Perderías Todo su valor Si la charla Se hubiera publicado Toda completa Precisamente Habéis visto Unos 30 segundos Aproximadamente Quizá un minuto O un poco más Pero no podemos Ofrecer esa charla Como les digo Por esos derechos Bueno Les espero mañana En la noche joven Aquí de nuevo En la Casa Luján Con Pedro Luis Pérez de Paz Que nos ofrecerá Una conferencia también Y nos reuniremos todos En una gran mesa De debate Para debatir Sobre el sector primario Hasta mañana Muy bien Mi herramienta